Pese a haber superado ampliamente la resistencia de los 9.800 puntos, finalmente el IBEX se ha desinflado y ha cerrado con una leve subida del 0,2%. Endesa ha liderado las ganancias al subir un 2,5% después de que los expertos de Yip y Morgan hayan mejorado su visión sobre la compañía y mejorado su precio objetivo. También en verde han destacado las ganancias de Acciona, que sube un 1,8% y de Iberdrola con un 1,6%. Sobre esta última, su presidente, Ignacio Sánchez Galán, ha declarado ante la Junta General de Accionistas que este 2018 va a ser un año de cifras récord. En rojo, Inditex ha protagonizado las caídas al dejarse un 2,5% y cierra la semana con una caída acumulada cercana al 6%. También en rojo han destacado las caídas de Banco Sabadell superiores al 2%. En Europa, al igual que el IBEX, los grandes índices europeos se han ido desinflando hasta cerrar la sesión con leves ganancias, pese a que a media sesión habían conseguido marcar importantes subidas. Pueden seguir informados en bolsamania.com